Yo no me debía alejar Esta vez me equivoqué Por hacer algo genial Sí, sí Me supo a sal y no a miel Por quererme un tiempo dar He perdido a la mujer Con la que quiero reiniciar De mostrarle otro pensar Pero es que ella no me cree ¿Qué voy a hacer? ¿Qué vas a hacer? ¿Qué debo hacer? Piénsalo bien ¿Qué voy a hacer? Mi vida Era vida estando ella Y ya no tengo Ya no tengo casi vida En mi vida Y aunque hable No me siento en mi cuerpo Yo solo sé Que al marcharme en Alavello Conocí Solo ella es linda Yo le rogué Que volviera conmigo otra vez Miró mis ojos Y respondió Muy resentida Y respondió Muy resentida Qué pena Qué pena Qué pena Me he cansado de esperarte Por esperar Pague una condena Yo te condenaré A recordarme No, 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 no Qué pena Qué pena Me he cansado de esperarte Con esperar Pague una condena Yo te condenaré A recordarme No, 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 no Melanie Ortega Y Estefani Paola Merez Linda Luis Ernesto Rosso Y Giovanni En Ocaña Hay hombre Paulina Castro Bonita Se acabó mi libertad Sí, sí Mi prisión es el dolor Y me van a trasladar Sí, sí Donde no existe el perdón Si me vuelven a juzgar Me pondrán en el sillón Sin derecho a reclamar Allí tendré que confesar Que ella tiene la razón ¿Qué voy a hacer? ¿Qué vas a hacer? ¿Qué debo hacer? Piénsalo bien ¿Qué voy a hacer? Mi vida Era vida Estando ella Ya no tengo Ya no tengo Casi vida En mi vida Y aunque hablo Yo no estoy En mi cuerpo Yo solo sé Que al marcharme Nada de ello Conocí Solo ella es linda Yo le rogué Que volviera conmigo Que volviera conmigo otra vez Me he cansado de esperarte Por esperar Pague una condena Yo te condenaré A recordarme No, 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 no Gracias.